Blas y Nova, Blas y Nova, Blas y Nova Barraquilla, Rastafari, Dorian Kraken Elia, Rastafari, Drown Gang De adicción, bendición, bendiciones Todas las vidas de mi vida Encuentro la fuerza y potencia en el alma Cuando la vida está perdida Disfruta el clima, que lo mejor apenas se aproxima La vida y que vivirla con buena autoestima Tirar pa' arriba, que Dios nos vigila En estas calles, tiempos unidas, eterno, relax ¿Qué pasa? Cada uno es una oportunidad Para enfrentar y cambiar el mal Para valorar lo que Dios nos da No llega de repente, lo que es pa' uno es pa' uno Pero hay que esforzarse y ser valiente Cada cual somos bendecidos por el hecho de estar vivos y vivir este presente Tengo las ideas que quiere, todas las ven Bendición, bendición, bendiciones Todas las vidas de mi vida Encuentro la fuerza y potencia en el alma Cuando la vida está perdida Bendición, bendición, bendiciones Todas las vidas de mi vida Encuentro la fuerza y potencia en el alma Cuando la vida está perdida No te deprima por lo que intentaste y nunca pudiste Deprímate por lo que prometiste y nunca lo hiciste Habla sobre los sucesos que algún día superaste Y las pequeñas cosas grandes que tuviste y valoraste La vida es un juego largo y muchos no la juegan bien Reflexiones, gente de mi barrio, pa' todos mis friends Gracias por Dios y mi madre, bendiciones se reflejan Por eso en esta canción hay un saludo pa' mi vieja Se fuma, no le des miente que todo eso es natural Y no traten la película de aquel viaje espacial Y no me gusta estudiar, aunque eso es lo que se debe Pero creo yo que es el único que todo cueste Bendición, bendición, bendiciones Siento everyday que me tiran desde arriba Todo día a día por encontrar la salida Desde este mundo carnal que me desvía Bendición, bendición, bendiciones Todas las vidas de mi vida Puedo la fuerza y pobreza en el alma Cuando la vida está perdida Bendición, bendición, bendiciones Todas las vidas de mi vida Encuentro la fuerza y pobreza en el alma Cuando la vida está perdida Arranquilla, Colombia, Rastafari Bienvenidos a la selva Historia en Kraken, Drown Gaia By Records, Espresso Music Aníbal, this is the monster original